Los funcionarios de casilla integran por cada elección un expediente con sus actas. Sobres con las boletas sobrantes y los votos y con la lista nominal de electores. Expedientes y sobres se introducen en una caja que se cierra y firma. Por fuera va otro sobre con copias de las actas finales de escrutinio y cómputo. La caja se entrega al consejo distrital, donde se guarda en presencia de los partidos políticos. Gracias por ver el video.